Y por favor, su nombre y la canción, gracias. Pancho, bienvenido, Pancho. Bienvenidos a todos, hombre. Bienvenido, Tony. Un gusto tenerlos aquí a José Regalado, a todos amigos. Aquí a Pancho y a amigazos acá, a Zacatecas también. Y un saludo a los compañeros, compañeras. Que Dios los deje muchos años. Ahí va. Al paredes, de arriba, pero allá es que paredes. Redes, redes que tienden los pescadores en la laguna. Redes, que noches de luz. Son como interés en la oscuridad. Noche, noches, noches de luna en Chiapala. Canción de pescadores. Canción de pescadores, rumor de las olas que me hacen cantar. Chiapala. Eres paisa que para las palmas de la mora. Chiapala. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. Son sus canoas como un corte de luz. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. Chiapala. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. Chiapala. 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 Dios, la luna ya se ocultó y se durmió la laguna. ¡Gracias!